Hola a todos, hoy les voy a dar 5 esenciales para empezar a montar en bici el primero es que defino la modalidad montaña, ruta, MTB, gravel, perdón y bueno, es importante que te asesores muy bien para buscar la talla de tu bici no te dejes enredar, busca bien la talla el segundo, busca en un casco que se acomode a tu presupuesto pero también a tu medida, que las correas apreten bien el tercero, unas gafas, no importa la marca pero que te protejan muy bien la vista, la visión el cuarto, unas zapatillas, yo recomiendo empezar con zapatillas de una vez porque te va a hacer imprimir mejor la fuerza bueno, también puedes empezar en tenis, pero lo mejor sería con zapatillas y el quinto, un buen atuendo, no importa la marca, no importa el presupuesto pero que salgas con una balana y un jersey te va a hacer más cómoda tu rodada chao capitos chao capitos